¿Qué es el asesinato a golpe? La comisaría en la cual le tengo acá atrás, que es la comisaría quinta. Bueno, ya la causa va avanzando de una manera excelente, gracias al juez Valor, que desde un principio hizo todo para que el caso se esclarezca, ¿no es cierto? Allanó la comisaría, detuvo a los efectivos implicados, ¿no es cierto? Y bueno, la idea por ahí de hoy era marcharnos con vecinos y amigos que también sufrieron hechos similares, ¿no es cierto? Aprovechando que hoy era el día de la memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? Tener presente, ¿no es cierto?, a los 30.000 compañeros desaparecidos también en la época de la dictadura. En hechos similares a lo que le pasó a mamá. Es una ideología de hace 150 años, una ideología represiva que se viene dando en nuestra provincia y nuestro país entero, ¿por qué no? Y bueno, la idea de hoy era marchar para que estas cosas no sucedan, tratar de unir al pueblo misionero en esta lucha, para que quede claro a la policía, le quede claro que el pueblo está presente y se va a levantar si vuelven a ocurrir hechos de esta característica, ¿no es cierto? Bueno, ellos argumentaron que a mamá, primero negaron, ¿no es cierto?, no dijeron en ningún momento que a mamá la levantaron ese día. Mamá aparece tirada en un descampado acá abajo, llena de golpe, a un descampado acá a mil metros aproximadamente, que es el barrio Los Potrillos, donde ellos desde un principio alegan que fue muerte natural, que ella se desvaneció por el fuerte sol, ¿no es cierto?, del mediodía, del día jueves 14 de febrero, y bueno, y se cayó, y bueno, y cuando le preguntábamos al comisario, y bueno, y los golpes, comisario, ¿qué, qué, qué, o sea, el cuerpo está todo golpeado, ¿qué me dice eso?, qué sé yo, él dijo que bueno, que ella se desvaneció y al desvanecerse se cayó y se hará golpeado contra las piedras y todas esas cosas. Bueno, y hasta dos semanas después de lo ocurrido, no teníamos ni una pista ni nada que diga lo contrario, ¿no es cierto?, mucho menos pensamos que la policía podría estar implicada, ¿no es cierto?, en un semejante hecho. Después empiezan a aparecer testigos, ¿no es cierto?, vecinos que fueron los que llamaron a la policía, ¿no es cierto?, cuando mamá se presentó en sus casas pidiendo un vaso de agua y una silla para sentarse, ¿no es cierto?, a descansar. Esta familia se dio cuenta que mamá padecía una enfermedad, ¿no es cierto?, y bueno, se acerca a la comisaría a dar aviso que en su casa había aparecido una señora desorientada, ¿no es cierto?, y bueno, en los efectivos de la comisaría, el oficial que está hoy detenido junto con el suboficial, se van y la levantan de esa casa y bueno, fue la última vez que se la vio a mamá con vida. Después mamá aparece tirada un descampado, boca abajo, ¿no es cierto?, toda lastimada en la cabeza, reventada la vejiga a golpes, el tabique nasal destrozado, ojo morado, marcas de esposa, ¿no es cierto?, donde bueno, ellos alegan todo el tiempo que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos de esa casa después reconocen, ¿no es cierto?, que la levantaron, pero que de esa casa la dejaron al costado de la ruta 12 sobre la colectora, a 500 metros aproximadamente donde apareció el cuerpo. Obviamente que nada es creíble, el juez no se cree esa versión, hay hechos y material que los vincula solamente a ellos, ¿no es cierto?, por la muerte de mi mamá, y bueno, lo que tengo entendido, el juez me, por lo dicho del juez, es que esta gente ya está prácticamente para ser procesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!